bueno vamos a ver cómo es que pegamos los vídeos en formato flb le damos un clic y abrimos el el programa este es el programa completo deben tienen que tener todo esto para que el programa funcione le damos aquí a esta cajita o a esta cajita o aquí donde dice free habe ven se abre ya este programa entonces ahora aquí vamos a donde dice add de vídeo es para ir a buscar los vídeos ya yo tengo aquí dos vídeos en formato flb vamos a pasarlo los dos le damos aquí abrir y ahí se pone se pone en el en el en el programa ya para para transformarlo no le damos aquí next entonces muy importante aquí donde dice select ahí ustedes tienen que buscar la carpeta donde es que ustedes lo quieren poner cuando cuando termine el vídeo yo lo tengo aquí esto que es mi documento ya yo le di aquí ok va a ir este vídeo para sus documentos entonces ustedes como lo que quieren pegarlo en estos son distintos formatos para pegarlo no se puede hacer en estos formatos pero bueno queremos pegarlo para ponerlo para ponerlo otra vez en en facebook o en youtube le damos aquí flb ya yo le di aquí entonces aquí le damos aquí donde dice 160 este primero le damos 160 y después le damos aquí donde dice join now le damos ahí y ahí el programa empieza los dos vídeos empieza a renderizarse aquí donde dice play a song es para cuando termine va a sonar una música ahora vamos a esperar a que termine de renderizar ahora ya está terminando vamos a ver cómo suena la música ahí sonó la música quiere decir que se terminó entonces ahora si quieren ir donde que está el vídeo viene aquí le dicen open folder miren el vídeo aquí ahora vamos a ver si cuando cuando se termina el vídeo ya pegado dicen open mergue esto que está aquí abajo open mergue le damos un clic para abrimos el vídeo y ahí vemos el primer el primer vídeo y este es el segundo vídeo como pueden ver están pegado ya y bueno espero espero que les haya servido yo soy marinado 48 muchas gracias hasta la vista bye